Bueno, buenas tardes para todas las personas asistentes. Nos da mucho gusto que estén viendo en directo o en diferido la presentación de este libro que se llama Toma de decisiones y comportamientos sexuales en adolescentes, diseños y resultados de un estudio en Uruguay 2017-2019, que es la ocasión para la que estamos invitando. La idea es que este proyecto fue apoyado por UNSPA y la idea es que el representante auxiliar de UNSPA en Uruguay, que es Fernando Filgueira, nos va a hacer un pequeño saludo, una pequeña introducción y enseguida vamos a pasar al saludo de la coordinación del programa y del proyecto. Así que, Fernando, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es un gusto estar acá en nombre del Fondo de Población de las Ciudades Unidas. El agradecimiento, además también, a UNSPA en Panamá, al ACRO, a Vicky Camacho en particular, que creo que no se va a poder sumar, pero que ha sido siempre un apoyo fundamental en estos procesos. Y quisiera hacer una breve introducción y saludo, basado en tres puntos. El primero de ellos refiere a los importantes avances que el país ha tenido en materia de derechos sexuales y reproductores. Y avances que además se han manifestado en resultados concretos, que van desde la caída de la mortalidad materna, la disminución del embarazo adolescente, el incremento en el uso y en el acceso a anticoncepción. Pero bueno, estos elementos hacen con que, crecientemente, las intervenciones que debemos desplegar para continuar mejorando sean más complejas, sean más difíciles. Nos acercamos a corazones duros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las situaciones de toma de riesgo, o con las situaciones de vulnerabilidad, o con las situaciones de asimetría en el relacionamiento entre hombres y mujeres. Y en la medida en que nos aproximamos a ello, voy al segundo punto. Uruguay y la región, y el Fondo de Población ha apoyado esto, pero Uruguay en particular también ha mostrado en el último tiempo un avance muy importante en materia de la producción de conocimiento, análisis y reflexión en torno a los temas de salud sexual y reproductiva, reproductivos y comportamientos. Pero nuevamente, esa acumulación nos permite, en este momento, dar algunos pasos adicionales. Y yo creo que este libro sobre comportamientos y toma de decisiones en materia sexual y reproductiva constituye justamente un buen ejemplo del nivel de maduración y también de los desafíos sustantivos que tenemos por delante. Este es un estudio que creo que incorpora más de 370 casos, con un formulario especialmente desarrollado para ello, con un tratamiento desde diversas estrategias cuantitativas que permiten extraer, si no conclusiones definitivas, algunos indicios e hipótesis muy importantes con respecto al comportamiento, a la toma de riesgos, a la transición en las diferentes fases, tanto de hombres como de mujeres. Nos muestran algunas evidencias más puntuales, pero relevantes, de los cambios que se han venido produciendo. Por ejemplo, un dato no menor, es que cuando vemos el uso de anticoncepción en primera relación, en última relación, etc., ya empieza a terciar, por ejemplo, que aparece con valores estadísticamente significativos el uso de implantes, cosa que no aparecía en la primera relación en general, pero en la última silla empieza a aparecer en forma más marcada. Pero además, de estos elementos descriptivos, o básicamente descriptivos, tiene un conjunto y establece un conjunto de asociaciones con relaciones significativas y relevantes que dan pistas fundamentales para continuar trabajando en la comprensión del comportamiento de los adolescentes y de los elementos, en particular, cognitivos, psicológicos y afectivos que forman parte de estos procesos decisionales que toman los adolescentes a lo largo de su vida. Yo quiero, como tercer punto, entonces, agradecerle, en particular, a Nicolás Brunet, a Gabriela Fernández y Alejandra López, que fueron quienes desarrollaron este estudio, porque creo que marca una línea de trabajo útil y fundamental para Uruguay, pero también útil y que preanuncia posiblemente el desarrollo de una nueva generación de estudios en mayor profundidad, específicamente combinando metodologías ahora sí cuantitativas y cualitativas que permitan abordar mejor estos fenómenos para, en definitiva, diseñar mejores políticas públicas, establecer mejores marcos regulatorios, invertir en las campañas, procesos, políticas que son necesarias para continuar avanzando en un proceso que es clave para América Latina. Lo es clave desde una perspectiva de derechos. Sabemos que los temas de desigualdad de género, los temas de violencia sexual, los temas de embarazo adolescente, son todos temas que en la región tienen un lugar preponderante porque se presentan como un problema estructural endémico en donde no se ha avanzado o se ha avanzado muy poco. Uruguay, en este sentido, y de nuevo, yo creo que como modelo, no a imitar, pero sí del cual aprender e incorporar lecciones, marca que conjuntamente con el avance en materia de derechos, regulatoria y de política, combinado con el avance en la producción de conocimientos y conocimientos útiles para la toma de decisiones, constituye un camino para pasar de lo que normalmente llamamos como áreas blandas del desarrollo a áreas duras, más difíciles de ese desarrollo. Por todo ello, desde el Fondo de Población en Uruguay, desde el Fondo de Población en América Latina, el agradecimiento a la Facultad de Psicología, a quienes desarrollaron la investigación y a los equipos que colaboraron con ella, y la expectativa de la difusión de este estudio, de la continuidad del mismo y de los insumos que el mismo pueda proporcionar también para el desarrollo de intervenciones, acciones y políticas. Yo los dejo por acá, y me lamento de tener otra reunión y no poder quedarme y participar en lo que va a ser, estoy seguro, un intercambio sustantivo sobre lo que este libro ofrece, como vías, como datos, y como hipótesis que continuarán siendo testeadas, pero que ya nos dejan un panorama bastante más avanzado que el que teníamos hace tan solo un año o dos. Muchas gracias, y espero que tengan una buena forma. Muchísimas gracias, Fernando, agradecemos las palabras de Fernando y el apoyo permanente de UNFPA. Le damos la bienvenida a Valeria Ramos, que va a participar en lugar de Vicky Camacho. Como comentó Fernando, Vicky era factible que tuviese un problema, bueno, lo confirmó, pasó sus apuntes a Valeria, que va a participar en lugar de Virginia. Ahora le damos la palabra a Alejandra López, que Alejandra López es profesora titular de la facultad, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2, y es la coordinadora del programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, que con diversos nombres tiene ya 21 años, y de alguna manera nos va también a enmarcar un poco el proyecto en un cuadro un poco más general. Adelante, Alejandra. Bueno, buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan, gracias Pablo, y gracias Fernando por tus palabras, agradecemos mucho siempre el apoyo de UNFPA, y tanto de Uruguay como de la región, en avanzar en la producción de conocimientos, en el uso de este conocimiento para las políticas públicas, en el desarrollo de una agenda en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, educación sexual, que es tan relevante para la región, y que como bien decías, Uruguay ha avanzado de manera significativa, se destaca en la región por sus avances, y también esto nos coloca nuevos retos, en tanto en materia de diseño y arquitectura de políticas públicas, pero también en los modos de producir conocimiento para alimentar e informar a estas políticas. Este estudio que vamos a presentar hoy, su diseño y algunos de sus resultados, tiene una historia de los últimos tres años, pero en realidad es producto de un proceso más largo, llegamos a la necesidad de construir de manera distinta algunos de nuestros problemas de investigación, algunos de los problemas con los que trabajamos, producto de un proceso, como hoy decía Pablo, de 20 años de trabajo en los temas de adolescencia, sexualidad, comportamientos sexuales, y en la necesidad precisamente de colocar el foco en cómo los adolescentes toman decisiones en materia de sexualidad y vida reproductiva, porque el concepto de decisiones sexuales y decisiones reproductivas es un eje central de la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Y nuestra percepción, nuestro análisis, digamos, de ese recorrido de más largo aliento, de unos 20 años de trabajo en estos temas, nos fue mostrando que esta categoría de decisiones sexuales y de decisiones reproductivas ha sido y es una categoría muy útil desde el punto de vista político para colocar la agenda de derechos justamente y colocar las decisiones en el corazón de la agenda de derechos y las condiciones para la toma de las decisiones en el corazón de la agenda de derechos, pero que poco sabíamos, o poco habíamos estudiado hasta ahora, cómo son los procesos de toma de decisiones, en particular de los adolescentes, y cómo esto se articula, digamos, con las condiciones materiales para la toma de las decisiones. Este estudio, entonces, nos permitió construir, digamos, el problema desde otros referentes teóricos, epistémicos, poner en diálogo distintos campos de conocimiento, y nos desafió como equipo, nos desafió a pensar de otra forma algunos de nuestros problemas y a nutrirnos de los desarrollos que provienen de otros campos y tratar de ponernos en diálogo, digamos, con los antecedentes y con las perspectivas más fuertes que hay en el campo de los derechos sociales y reproductivos, ponerlas en diálogo con otras perspectivas y que nos parece que son los retos en la producción del conocimiento del siglo XXI. Este proyecto, entonces, que comenzamos a diseñar en el año 2017, forma parte de esta línea de trabajo del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología, y contó con el concurso y con la colaboración y la participación de estudiantes de grado, de investigadores de la región, como el profesor Juan Carlos Bodoy, que nos acompaña hoy, y parte de su equipo, con el profesor Lorenz Steinberg de Estados Unidos, y también su equipo de la Universidad de Temple, que también han colaborado y están colaborando con el desarrollo de este proyecto, y a su vez, con la colaboración de instituciones del Uruguay, como el Instituto Nacional de Estadísticas y el Plan Ceibal, después haremos algunas especificaciones al respecto, así como con el apoyo en particular del técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Queremos, entonces, compartirles un breve video que tiene unos cinco minutos de duración, que da cuenta de esa trayectoria de los 20 años del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, del cual hoy les hacía referencia, y en el cual se enmarca esta producción, para luego pasar a la presentación concreta del material del libro y de sus resultados, a cargo de uno de los compañeros del equipo, Nicolás Brunet. Así que comparto pantalla, ya estoy compartiendo, voy a presentarles el video, y luego vamos a la presentación del libro. Muchas gracias. Hace 20 años, en septiembre de 1999, el Consejo de la Facultad de Psicología aprobó la creación de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género, con la coordinación de los docentes Carlos Buida y Alejandra López. En 2011, la Cátedra se integra al Instituto de Psicología de la Salud, transformándose en un programa integral. El programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva tiene por objetivo fortalecer el desarrollo de una Agenda Nacional de Investigación e Innovación sobre comportamientos sexuales, género y salud. Para ello, trabaja en la producción de nuevas evidencias para la definición e implementación de políticas, programas y servicios que garanticen el acceso a los recursos, las oportunidades y los derechos sexuales y reproductivos de la población uruguaya. En la actualidad, cuenta con tres líneas de desarrollo académico. Estudios sobre servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, estudios sobre sexualidad, género y adolescencia, y estudios sobre violencia de género y salud con foco en violencia sexual. Desde los inicios, sus integrantes provienen de diversas disciplinas, como psicología, medicina, sociología y educación, lo que le ha otorgado un enfoque interdisciplinario a su desarrollo académico. Actualmente, cuenta con 11 docentes presupuestados y un amplio tantel de estudiantes de grado y formulario asociados. Desde el programa, se han implementado diversos proyectos de investigación y de exposición y se han organizado los encuentros nacionales y seminarios internacionales con el objetivo de fortalecer el diálogo entre academia, sociedad y Estado. Además, participan activamente en eventos científicos a nivel nacional, regional e internacional. En el proyecto de la Universidad, el programa ha impulsado la creación de la toda temática de género de la universidad y forma parte de ella en su creación en el año 2011. A partir del 2015, también integra el núcleo interdisciplinario Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, integrado al espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. En la formación de grado, dicta cursos obligatorios en la licenciatura en Psicología como la unidad curricular obligatoria Género y Derechos Humanos. A nivel de posgrados, ha dictado numerosos cursos en nuestra facultad y en otros servicios universitarios nacionales y de la región. A través de la realización de actividades y proyectos de extensión y relacionamiento con el medio, el programa posee un fuerte vínculo con organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, actores académicos y agencias internacionales de cooperación. En materia de investigación, en sus 20 años de trayectoria, se han desarrollado estudios sobre distintas dimensiones del aborto voluntario, varios estudios sobre sexualidad y adolescencia, sobre toma de decisiones y embarazo no intencional en adolescentes, sobre servicios de salud sexual y reproductiva, calidad, atención y acceso, sobre violencia de género y violencia sexual, sobre discursos, significados y comportamientos sexuales, por mencionar solo algunos de ellos. El balance de lo realizado es altamente satisfactorio. Hemos trabajado desde el mandato universitario de producir conocimiento de calidad y desde el compromiso social con el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Todos los temas y problemas con los que trabajamos son especialmente sensibles en la vida de las personas y de los colectivos humanos. Son también temas de disputa social y política. Mediante buenas prácticas de investigación, enseñanza y extensión buscamos alimentar la formación de los y las profesionales, el análisis de los dispositivos de abordaje técnico, el diseño de las políticas públicas, su monitoreo y evaluación, darle tratamiento a problemas emergentes y tener la capacidad para responder a demandas sociales que requieren más y mejor conocimiento. Por ello, el diálogo con actores diversos de la agenda, el trabajo intersectorial e interdisciplinario y el aporte específico desde la psicología son la clave para recrear y proyectar los estudios de género, sexualidad y salud en los próximos años en la Facultad de Psicología. en la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Y vos? Hola. ¿Qué parece? Disculpen. Quedó abierto el video. Bien. Bueno, muchas gracias. Queríamos pasar este video para compartir es un material que hicimos público a fines del año pasado y que no hemos podido difundir más por el contexto en el cual hemos vivido durante este año que nos ha limitado en ese sentido. Así que, bueno, era una buena oportunidad para enmarcar este estudio para que lo vieran en una trayectoria de más largo aliento y en el contexto en el cual estamos desarrollando nuestro trabajo, nuestra labor de investigación. Así que, muchas gracias. Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ahora sí, vamos a la parte, digamos, central de la actividad, a la presentación del libro propiamente dicho que va a estar a cargo de Nicolás Brunet que es profesora junto también de la Facultad en el mismo programa que nosotros en el Género, Sexualidad y Salud Reproductiva y que junto con Gabriela estuvieron a cargo de la investigación propiamente dicha de campo, etcétera, y de la producción. Así que, son los que mejor conocen el material generado. Así que, adelante Nico con la presentación. Perfecto. Gracias, gracias Pablo. Buenas tardes a todos los presentes en la sala de Zoom pero también a los que están presenciando por el streaming. ¿Se ve bien la pantalla que estoy compartiendo? Podría la presentación. Sería mejor la presentación. Eso intenté hacerlo pero ¿no? ¿No se ve la presentación? ¿Hay una presentación con diapositivas? Sí. Arriba a la derecha. Ahí, ahí. Ahí está. A ver si ahí se ve. Sí, a ver. No, no cambió. Igual, de todos modos, Nico, capaz que se te está presentando en el otro monitor. Claro, capaz que sí. Voy a voy a simplificar porque creo que tengo problemas con el monitor. Es eso. ¿Ahora? ¿Correcto? Correcto, Nico. Bueno, gracias. Aprovecho para mencionarles que creo que la introducción que hizo Alejandra no solo histórica del programa del cual yo también siento parte hace algunos años sino del marco digamos más amplio político, conceptual, metodológico donde se inscribe esta investigación es bastante útil para digamos el público general o el público no especializado en el estudio de la toma de decisiones desde una perspectiva que es bastante particular que es la perspectiva de la psicología, la perspectiva de la psicología experimental, de las ciencias cognitivas, de los nuevos desarrollos de la neurociencia en particular incluso se habla de la nueva ciencia de la adolescencia entonces algo que intentamos hacer con Alejandra y con Gabriela es tratar digamos de proporcionar información sustantiva pero sobre todo intentar hacer un comentario donde se le diera prioridad el formato, el diseño, la investigación y que pueda ser de utilidad para posibles replicaciones y extensiones en el futuro. Entonces quisiera a ver si ahí puedo pasar decirles que bueno, como comentaba Alejandra este fue un proceso bastante largo de síntesis de varias perspectivas porque los tres tenemos trayectorias multidisciplinares o diferentes eso es una característica del programa en particular nos llevó bastante tiempo quisiera decirlo ordenar a todos los actores que participaron en el proyecto en todos los niveles terminar de diseñar seleccionar los instrumentos que utilizamos para la recolección de datos fue un proceso bastante arduo y bastante interesante entonces finalmente siempre termino diciendo que creo que estarán de acuerdo conmigo las colegas que terminamos realizando finalmente dos proyectos en uno un proyecto que fue un proyecto más de prospección y de minería sobre cómo podría ser mensurado y examinada la toma de decisiones desde un punto de vista psicológico bastante novedoso en esta región del mundo después luego seleccionar con qué medidas con qué instrumentos específicamente de un menú muy amplio desarrollado en otros países Argentina por suerte está Juan ahí tenía un desarrollo importante y nos ayudó bastante pero claro montar todo eso en un dispositivo de recolección de datos y luego llevar adelante la investigación en sí diría que fueron dos o tres proyectos en uno entonces para comenzar y lo que yo quisiera hacer en esta presentación es básicamente introducirles dos o tres aspectos que tienen que ver con el marco conceptual donde nos estamos moviendo con esta investigación lo tengo que hacer para el público en general pero también lo tengo que hacer para mí que tengo una formación en ciencias sociales no específica en esta área siempre lo digo entonces entiendo también desde otras perspectivas que es necesario hacer un encuadre general de la perspectiva de lo que significa la adolescencia desde esta mirada de cuáles son algunos de los marcos en los que nos estamos moviendo y luego comentarles algo muy rápido sobre la metodología que usamos porque toda la información está disponible en el documento y rápidamente presentar algunos resultados que podrían digamos ser como pistas introductorias para el futuro entonces en primer lugar quería decirle que claramente esta investigación se enmarca yo diría en las nuevas ciencias de la adolescencia si bien toma elementos que ya existían en las ciencias sociales en general sobre cómo analizar la dinámica compleja de la adolescencia de entender este periodo tan dinámico del cambio de la maduración y ubicarlo en una perspectiva de desarrollo que comienza en nacimiento y termina en la edad adulta o sigue en la edad adulta y luego en envejecimiento pero básicamente estamos moviéndose en un territorio donde la edad de la adolescencia está bastante disputada acá les estoy mostrando un paper publicado hace muy poco en el 2018 en Lancet donde se discute justamente digamos cuáles son los límites de esta lo que se llama nueva adolescencia aunque en algún sentido siempre tuvimos claridad o siempre hubo cierta claridad sobre el comienzo en la cura más o menos en los 10 años pero se ha alargado de una manera muy interesante para nosotros y muy provechosa para la realización de políticas públicas que puedan significar beneficios y digamos nuevas intervenciones que puedan tomar en cuenta también las debilidades en esta nueva adolescencia expandida que como ven en realidad en algunos casos se está discutiendo si no continúa más o menos hasta los 25 años es una nueva manera de mirar la adolescencia que para algunos puede ser novedosa o extraña pero que está bastante bien establecida en función de los nuevos hallazgos de las neurociencias entonces en ese sentido lo que quería decirles es que básicamente hay un conjunto de actores académicos técnicos de cooperación internacional que están señalando que la adolescencia podría ser esta nueva etapa de 0 a 3 años estamos muy acostumbrados a entender la importancia del desarrollo en estas ciudades tempranas pero con la nueva evidencia disponible hemos empezado a entender que en realidad la adolescencia es un proceso muy largo y como les mencionaba antes aprovechable o una oportunidad de seguir realizando mejoras y cambio es una década bastante larga de la vida y cada vez aparecen más evidencias científicas técnicas de que es sumamente necesario invertir en esta etapa de la vida diríamos que no es suficiente como poner la semilla en el suelo como solíamos pensarlo antes sino que es necesario en este proceso alargado de desarrollo seguir trabajando en el bienestar de los adolescentes del contexto donde se desarrolla en particular la toma de decisiones sexuales pero todos los compartimentos en general estamos en una fase de transición epidemiológica donde los adolescentes y los niños también padecen enfermedades no transmisibles está la epidemia de la obesidad por decir algunas nada más que están afectando fuertemente a esta población y no podemos cejar en el esfuerzo de seguir invirtiendo y pensando políticas intervenciones que permitan seguir desarrollando a la adolescencia en esta etapa nuestra perspectiva como miramos este asunto hay como muchas cosas escritas sobre la adolescencia lo que creo que digamos o en lo que todos estamos de acuerdo es que es una época muy compleja muy dinámica de muchos cambios de mucha incertidumbre de mucha ambivalencia entonces en este cuadro nos estamos moviendo nosotros no en cualquiera en particular sino en esta idea que les presento aquí muy rápidamente que es la idea o la perspectiva teórica de los sistemas duales que tiene muchas versiones pero básicamente lo que nos muestra es que en esta etapa del desarrollo durante la adolescencia hay una competencia bastante fuerte entre dos subsistemas un sistema socioemocional muy sensible a las recompensas sociales que básicamente se relaciona con las actividades que hacemos cuando somos adolescentes con nuestros pares pero en general nuestra vida social y un sistema asociado al control cognitivo que básicamente tiene que ver con el desarrollo del lóbulo frontal ahora se está discutiendo mucho más la conectividad entre diferentes áreas del cerebro Steinberg nos decía en algún momento que claro durante mucho tiempo pensábamos que como el tamaño del cerebro ya más o menos era el mismo a la edad de 10 años y pico o a cierta edad de la adolescencia no había más cambios no era necesario seguir observando estos cambios en los últimos 12, 15 años con nuevas tecnologías hemos logrado observar el cerebro a pesar de no no cambiar en su tamaño o en su peso cambia y tiene una dinámica muy importante en el nivel de conectividad de funcionamiento y eso impacta directamente por ejemplo en la toma de decisiones lo que ustedes están viendo en estas tres gráficas teóricas son tres maneras de representar estos sistemas que básicamente lo que muestran es que hay un desajuste temporal entre el desarrollo de esta sensibilidad a las recompensas en el sistema asociado emocional y la capacidad que tenemos los individuos y digo los individuos porque todos fuimos somos algunos son adolescentes en este momento de los individuos para ajustar digamos la convergencia de estos dos subsistemas en los momentos el desarrollo temprano de la pubertad tiene bastante que ver con lo que pasa y con lo que vemos hoy vemos adolescentes de 11, 10 años que ya parecen aptos para tener relaciones sexuales o para desempeñarse normalmente en la vida social sin embargo detrás de eso lo que hay es esta digamos ambivalencia o esta digamos discrepancia entre la capacidad de control cognitivo de toma de decisiones de autorregulación y la exposición a esas recompensas entonces básicamente lo que decía Alejandra se podría resumir de esta manera pensando en una mirada interdisciplinaria o multidisciplinaria que nos ayude a incorporar estos nuevos desarrollos en una mirada de la toma de decisiones bastante más amplia de la que teníamos hasta ahora por lo menos en Uruguay la investigación en esto voy a hacer muy rápido ustedes pueden acceder a ella les voy a presentar los objetivos intentamos observar como les decía particularmente el papel de tres dimensiones psicológicas importantes que juegan importante en esta perspectiva que les acabo de mencionar que son la impulsividad la autorregulación y la toma de riesgos y cómo afecta el proceso de toma de decisiones sexuales y reproductivas en adolescentes analizamos las trayectorias sexuales analizamos cómo la toma de riesgo podía afectar por comportamientos sexuales reproductivos uso de métodos el uso de métodos inconsistente es una digamos dimensión muy observada en este caso y finalmente voy a hacer un comentario muy breve porque ya a partir de este proyecto ya tenemos un proyecto nuevo que lo está liderando Alejandra no sé si lo puedo decir así pero no sé cómo se va a llamar en español pero es como una versión de un proyecto que se desarrolló en Irlanda se está desarrollando creo todavía se llama If I Were Jack si yo fuera Jack es un proyecto muy interesante porque me permite entender los factores cognitivos y emocionales en la toma de decisiones frente a situaciones por ejemplo de embarazo hipotético y que digamos tienen como o tiene un potencial muy grande en términos de intervenciones así que más adelante hablaremos de eso básicamente trabajamos con una muestra digamos que podría ser considerada chico grande depende de cómo uno lo vea es una muestra importante interesante para este tipo de estudios de corte más digamos con tareas experimentales trabajamos con adolescentes entre 12 y 20 años combinando una muestra aleatoria y una muestra intencional ahí les dejé algunos datos básicos sobre digamos algunas características generales teníamos más o menos 55% de mujeres 90% estaban asistiendo a clase 47% ya habían tenido su primera relación sexual más o menos alrededor de los 15 años esto coincide con los estudios más poblacionales esta no es una muestra representativa quiero aclararlo ahora pero si uno examina alguno de los parámetros generales como la edad media de la primera relación sexual el uso de métodos es bastante consistente por ejemplo con lo que se puede ver en la última ENAJ para que tengamos una idea podamos poner en contexto alguno de los de los allá diría y paso a la segunda parte lo más innovador y lo más costoso también y lo más desafiante para nosotros probablemente le saquemos más fruto más provecho en el futuro fue el desarrollo de una batería de instrumentos que implican varias escalas de autorreportada pero también varias tareas comportamentales que son programadas que fueron programadas en una computadora de clase Ibal como mencionaba Alejandra y que fueron montadas no solo en esas computadoras de clase Ibal sino mediante un sistema de autorrelevamiento que aseguró la preservación de la intimidad cuando se habla de datos muy delicados y facilitó la recolección de datos en algún momento podremos mostrárselos con mayor detenimiento estas son las tres dimensiones que analizamos impulsividad autorregulación y toma de riesgos básicamente hay una gran discusión sobre qué es lo que arrojan estos constructos psicológicos una discusión compleja cuando se mide con escalas de autorreporte o cuando se mide por ejemplo con tareas comportamentales pero básicamente digamos que la impulsividad se entiende como esa inhabilidad para esperar una tendencia a actuar sin pensar o falta de sensibilidad a las consecuencias a futuro autorregulación forma parte de una capacidad que se desarrolla justamente en este sistema de control que yo les mencionaba en el esquema anterior que tiene que ver con la capacidad de ajustar respuestas y comportamientos para lograr ciertos objetivos a largo plazo y la toma de riesgos tiene que ver con esta idea de involucrarse en comportamientos que pueden ser acciones o inacciones cuidado con esto básicamente tienen una probabilidad de pérdida y esto siempre lo tratamos de decir la toma de riesgos es una actividad cotidiana de todos los seres humanos de todas las sociedades simplemente hay una idea aquí de que cuando uno toma un riesgo tiene un margen de incertidumbre una probabilidad de ganar una probabilidad de perder y que en algunos casos esa probabilidad de perder puede ser mayor y puede generar daños que se acumulen a lo largo de la vida ese es el caso particular de los adolescentes que toman riesgos pero lo hacen a veces en contextos de mayores dificultades de mayor complejidad en un contexto de desarrollo biológico social psicológico mucho más complejo que el de los adultos entonces esto hace que tengamos que tener especial atención sobre ellos en este caso y entender la toma de riesgos como una dimensión natural de la maduración y de la transición en la vida adulta y no solo una connotación negativa como suele suceder en algunos casos entonces básicamente las hipótesis que utilizamos relacionan la autorregulación la mayor autorregulación y la menor impulsividad con la menor toma de riesgos o con la mayor toma de riesgos y finalmente intentamos ver también estas actitudes subjetivas que mencionábamos en el estudio en la última parte que estamos desarrollando en este nuevo estudio de If A Were Jack si podríamos predecir de alguna manera qué decisión tomaría un adolescente en función de cuál es su actitud positiva o negativa por ejemplo sobre la maternidad o sobre el aborto o la posibilidad de continuar es difícil explicarle a la gente todo lo que trabajamos en estas tareas en la identificación de estas tareas experimentales voy a tratar de hacerlo en un minuto y muy rápidamente y de una manera didáctica básicamente lo que hicimos fue un proceso de selección de tareas experimentales que como decimos siempre funcionan como juegos que los adolescentes juegan en la computadora y que nos permiten capturar datos acerca de estas tres dimensiones que les mencionaba inclusividad autorregulación y toma de riesgos es una batería digamos que no fue inventada por nosotros si fue adaptada por nosotros a las condiciones aquí locales de investigación pero es una batería muy utilizada en la investigación internacional lo cual asegura o por lo menos digamos aumenta la probabilidad de que nuestros hallazgos puedan ser compartidos con los hallazgos de otros países y para hacerlo de una manera más rápida diría que tenemos dos tipos de medidas unas que son medidas o tareas comportamentales y otras que son medidas de autorreporte donde los mismos adolescentes respondían o auto-evalúan su conducta para presentarlo de modo gráfico las tenemos aquí la que ven arriba a la izquierda con un globo amarillo es la prueba del BART o del BALUM básicamente en esa tarea que mide toma de riesgos lo que hacían los adolescentes era inflar ese globo ese globo tiene un punto de explosión que ellos no conocen que es aleatorio y en función de cuánto ahí inflaban ese globo obtenían un puntaje la que ven arriba no vamos a presentar resultados hoy pero es un juego de dados donde ellos básicamente apostaban cierto dinero a jugadas más riesgosas o menos riesgosas nos permitía observar la aversión o la atracción a decisiones riesgosas y debajo a la izquierda pueden ver una de las más importantes de las que funcionó mejor y también de las más conocidas que se llama Torre de Londres lo que tienen que hacer los adolescentes para resolver la tarea de la Torre de Londres es imitar la posición de las fichas y los colores que ven arriba abajo mediante la menor cantidad de movimientos posibles esa manito lo que hace es mover esas fichas y lo que hacemos a partir de ahí es calcular un indicador que básicamente nos da impulsividad y planificación estratégica para nosotros es muy importante en qué sentido aquellos adolescentes que presentan mayores niveles de planificación y de capacidad digamos de planificar sus acciones presentan al mismo tiempo menor toma de riesgos o presentan comportamientos más saludables en términos de salud sexual y reproductiva finalmente esta que también es bastante divertida que se llama Stop Late que es una medida de toma de riesgos donde básicamente lo que hacían los adolescentes era estar en una situación simulada donde manejaban un auto a través de 20 intersecciones se les ponía una se les comentaba una historia que básicamente era llegar a un baile antes de tal hora y básicamente es un juego de toma de decisiones donde en cada intersección y frente a un semáforo que se pone en amarillo tenían que decidir si seguían adelante o si frenaban y a esa decisión había una estructura de penalidades de tiempo que ellos respetaban o no respetaban y en función de esto logramos tener un indicador global de toma de riesgos observando cuántas veces esos tocaban finalmente como decía también Fernando en la introducción utilizamos algunos cuestionarios básicamente y esto como les decía fue una parte una segunda parte del estudio donde se evaluó en qué sentido las actitudes positivas negativas y las evaluaciones acerca del aborto y la continuación podrían explicar en una situación hipotética esto es importante aclararlo en una situación hipotética podrían tener un efecto sobre la decisión final y lo que vimos en este caso es que claramente en nuestros modelos claramente encontramos evidencia muy similar a la que ha sido encontrada en otros países como Italia como Irlanda como Australia donde una actitud o una valoración positiva o negativa está muy correlacionada con la decisión de continuar o de interrumpir un embarazo en una situación obviamente hipotética entonces me quedan unos 5 minutos voy a digamos presentarles simplemente los hallazgos principales digamos en términos de este estudio tiene una parte descriptiva no sé si algunos de ustedes ya lo pudieron ver que como les decía es muy exploratoria pero que pensamos desarrollar un poco más al futuro y en este sentido podríamos decir algunas o podríamos concluir digamos algunas líneas sobre lo que encontramos en términos de debut y trayectorias afectivos sexuales encontramos en general un ajuste con la edad promedio y la identificación sexual en nuestro estudio con respecto a la población que está más o menos en los 15 años no todos los adolescentes que participaron habían experimentado su primera relación sexual creo que acá en esta parte hay una cuestión que es interesante de mencionar en el punto 2 les comento que 9 de cada 10 de estos adolescentes utilizó condono o preservativo en la primera relación esto es una un hallazgo bastante importante pero que contrasta con el punto 4 donde nosotros también encontramos que más o menos un 20% si uno considera la primera relación sexual la de los últimos 6 meses y la última declara no haber usado ningún método en esa relación sexual entonces una vez más acá aparece una discusión clásica en este campo de la salud sexual reproductiva que es cuál es el papel de la información y cuál es la relación de la información con los comportamientos y lo que encontramos generalmente es que la información es una pieza básica y clave y necesaria pero sólo con la información no podemos garantizar los comportamientos que estamos esperando sobre la obtención de métodos anticonceptivos generalmente es el modelo creo me corregís Alejandra pero uruguayo de obtener el método anticonceptivo primero en la farmacia y luego en otros lugares en términos de riesgos autoregulación y consecuencias a futuro exploramos digamos lo que yo les mencionaba ¿no? ¿cuál es la relación entre la toma de riesgo la capacidad autoregulatoria? esto no lo mencioné pero ¿en qué sentido la previsión de las consecuencias a futuro de nuestras acciones o en este caso las acciones de los adolescentes pueden estar asociadas a la mayor toma de riesgos a la menor toma de riesgos y en este caso lo primero que o lo que diría en términos muy sintéticos es que hallamos básicamente cosas muy similares a lo que se está manejando en la bibliografía internacional y en estudios en otros en otros países esto es aquellos adolescentes más tomadores de riesgos presentan mayores probabilidades de haber tenido relaciones sexuales menores probabilidades de haber usado condón en la última relación y por supuesto también aquellos que planifican menos en esta tarea que les comentaba de la de la torre de Londres también presentan mayores probabilidades de haberse iniciado tempranamente o sea antes de los 15 años en general encontramos y esto me parece que es un punto de partida interesante para continuar con este tipo de estudios que la planificación estratégica sea como sea que se se desarrolle en el individuo mediante la educación mediante la práctica mediante la experiencia tiene un papel importante en las decisiones sexuales y reproductivas y esto lo decimos nosotros independientemente de la edad que tenga el adolescente independientemente del nivel socioeconómico independientemente de otros factores importantes que generalmente utilizamos para explicar los comportamientos entonces hay algunas variables y este es un mensaje clave hay varias o algunas dimensiones psicológicas de la toma de sesiones que merecen un lugar de privilegio en el análisis de la toma de decisiones estos son algunos ejemplos importantes en el caso de las consecuencias a futuro aplicamos una escala con dos subescalas una preferencia por lo inmediato o por la inmediatez y otra preferencia por las consecuencias a futuro que también es una escala utilizada que en este caso validada también en Uruguay y muestra también una relación entre la preferencia por consecuencias inmediatas y las mayores probabilidades de tener más parejas sexuales y de asumir más riesgos yo iría para ir cerrando que vamos a ver como tres o cuatro cosas que nosotros venimos meditando en los últimos tiempos y queríamos transmitirles como mensajes claves para aquellos que quieran subirse a esta agenda o que quieran colaborar con esta agenda la primera cosa diríamos reconocer desde la psicología de las ciencias psicológicas en general la relevancia de los factores cognitivos y emocionales en la toma de decisiones no lo dije claro pero tenemos también mucha evidencia acerca de que no es lo mismo tomar decisiones en un periodo o en un contexto aislado donde el adolescente toma una decisión solo que tomarla en contextos de mayor alteración de mayor araúza emocional o mayor excitación claramente ahí los adolescentes a veces ven por estas características que mencionaba hackeadas sus propias capacidades autorregulatorias y esto es toda una agenda de investigación nueva sobre la revolución de las emociones nos gusta decir a nosotros Juan Carlos seguramente va a comentar algo porque están bastante avanzados con Janina en ese campo pero este es un mensaje importante las efectos o las variables psicológicas que medimos tienen efectos independientes importantes y significativos en la toma de riesgos que tienen implicancias en la salud sobre el Prochiectif Auerjack seguramente Alejandra se va a ver tentada de comentar algo acerca de las actitudes pero es otra rama de la toma de decisiones que no viene de la neurociencia sino que proviene más de la psicología social que tiene una tradición también larga pero que sigue mostrando que tiene un peso la actitud subjetiva y cómo se construye la norma tiene un efecto importante sobre las decisiones que se toman y finalmente claro como somos de diferentes disciplinas la idea de tratar de ver las interacciones entre estos factores sociodemográficos socioeconómicos pero también psicológicos como limitaciones bueno digamos ER es un primer estudio esperamos que haya nuevos desarrollos pero bueno por supuesto hay muchas limitaciones no estamos hablando de una muestra representativa de la población esto es importante decirlo pero como decía también Fernando al inicio parece mostrar ciertos indicios y ciertas evidencias que señalan la importancia de continuar con esta agenda entonces digamos que importante tratar de colaborar y seguir pensando en qué evidencia podemos aportar para intervenciones sociales no pensar en los riesgos solo de modo negativo sino de modo positivo y sobre todo porque estamos insertos en el Instituto de Psicología de la Salud pensar la sexualidad como parte de un proceso de salud más complejo y más amplio que merece la pena ser incorporado en el caso de las decisiones sexuales y reproductivas simplemente agradecerle a todo el equipo que participó este fue un estudio muy largo con muchos desafíos acá les presento en esta placa varios de los integrantes no sé si algunos estarán conectados pero hubo mucha gente involucrada en el campo por supuesto a los financiadores a los asesores nacionales internacionales y dejarlos con este mensaje que es el mensaje un libro de Steinberg que a nosotros nos gusta mucho que es la idea de pensar a la adolescencia como una edad de oportunidades y no como una edad de problemáticas o limitaciones o estigma como suele suceder a veces así que digamos que les dejo este mensaje final y les agradezco por su atención Muchísimas gracias Nicolás por la presentación estuvo clarísima y en tiempo y bueno vamos a a darle la parábana entonces a Valeria Ramos que figuraba ahí en la última placa este que presentó Nicolás que es quien va a hablar por en lugar de Vicky Camacho que tuvo por razones personales comentar a Valeria no va a poder participar pero que le acercó sus comentarios a Valeria y su comentario sobre el libro y es la que va a hablar Valeria es la oficial de programa de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas y ha acompañado el proceso técnico digamos más de cerca de todo el proyecto así que lo conoce bien adelante Valeria Bueno muchas gracias bueno como ya mencionaron en primer lugar las disculpas de Vicky Camacho nuestra asesora regional en salud sexual y reproductiva de la oficina del UNFPA para Latinoamérica y el Caribe que por razones de fuerza mayor no pudo estar presente no puede estar presente en este momento y bueno como decía Pablo también si se leyó todo el libro y tenía sus aportes para hacer entonces me los pasó pero como también decía Pablo yo fui parte como oficina de país del proceso de digestar el estudio vamos a decir entonces voy a hacer aportes unos comentarios un poco mezclando los comentarios del nivel regional juntos con algunos míos personales en primer lugar lo primero que quiero resaltar es el trabajo titánico que hay detrás de este estudio yo muchas veces decía ¿cómo pueden leer tanto? ¿cómo pueden? estudiaron mucho leyeron mucho como decía Nico él viniendo inclusive de otras áreas se hizo como psicólogo cognitivo no sé comportamental tuvo ahí y la verdad que fue un equipo que trabajó muchísimo y que se puso en diálogo con mucha gente bueno lo decía la última placa a nivel tanto nacional como internacional para el apoyo como también decía Fernando en su momento y esto es algo también que queremos expresar desde el nivel regional para USPA estudios de este tipo son claves poder apoyarlos es muy importante porque bueno dentro del centro de nuestro mandato está el tema de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes el embarazo adolescente y son temas que venimos estudiando desde distintos enfoques porque entendemos que tiene una complejidad enorme y que hay que innovar porque a veces nos quedamos como con siempre con datos que nunca dan cuenta de la complejidad de los fenómenos entonces un estudio como este nos parece muy innovador muy necesario como ya lo han dicho también si bien y nosotros acá hablo ya desde nuestra experiencia en el nivel nacional con lo que fue el diseño de la estrategia de prevención de embarazo adolescente en Uruguay fue una estrategia que se basó en la evidencia científica disponible hasta el momento y esa evidencia principalmente era de tipo sociodemográfico de desigualdades sociales culturales pero también nos permitió ver y es un poco también por eso lo interesante que veíamos de este estudio es que había una dimensión de la subjetividad de lo emocional y de lo cognitivo que no teníamos los datos o sea porque también era ver como quizás con mismo nivel socioeconómico no todos hacen lo mismo entonces ni se comportan de la misma manera ni toman las decisiones de la misma manera quizás compartiendo cuestiones de género de nivel socioeconómico étnico entonces ahí había algo de otro orden que no estábamos pudiendo explorar y que sí la psicología lo había hecho para otras cuestiones como traía Nico de otras áreas pero no habíamos puesto a dialogar estos estudios y estas herramientas con elementos vinculados a la sexualidad entonces eso nos parece fundamental y por eso alentamos y aplaudimos este tipo de estudio y también ha parecido muy interesante desde el nivel regional poder empezar que en Uruguay podamos dar un paso en ese sentido vinculando estas dos agendas obviamente que comprender cómo los y las adolescentes toman decisiones sexuales y reproductivas aporta no solamente entender por qué se embarazan o no por si de alguna forma aporta entender muchas cosas que después son áreas de las políticas públicas que nosotros también apoyamos entonces nos parece clave también cómo poner en diálogo estos factores cognitivos y emocionales a la hora de generar intervenciones concretas y políticas públicas que muchas veces y es lo que yo les decía nos basamos en la evidencia para la política pública pero al no tener la evidencia más subjetiva y es mucho más complejo incorporar lo cognitivo y subjetivo que otras variables entonces hay un gran desafío que justamente bueno uno produce el conocimiento y cómo ahora esto lo tomamos para pensar políticas ahora que uno puede comprender mejor estas cuestiones bueno y esto ahora políticas o quien está en el campo concreto para hacer las intervenciones que hace vinculada a cualquier área aunque no sea quien está diseñando la política desde quien diseña hasta quien la implementa entonces eso nos parece que es muy importante este estudio pone en diálogo entonces elementos vinculados a los procesos complejos de la maduración cerebral a lo subjetivo a lo emocional y a las tomas de decisiones en una etapa que ya Nico lo dijo varias veces como es la adolescencia entonces eso nos permite sin duda poder dar mayor profundidad a la comprensión del fenómeno y también nos resultó muy interesante y esto también es un comentario del nivel regional el marco conceptual del estudio cómo se ponen en diálogo lo social lo cognitivo y las emociones un poco Nico lo decía al final yo me animo a decir que muchas veces quienes trabajamos en sexualidad le ponemos un acento enorme a lo emocional a lo afectivo a lo social y a lo cultural y es como que lo cognitivo y hasta lo más biológico como que no tanto o sos un biologicista si lo haces y eso está cargado de aspectos bastante negativos en toda una área entonces creo que ahí pecamos de desconocer algunas cosas que son fundamentales y que este estudio las trae y que no las podemos desconocer y eso no significa claro si nos quedamos solo con eso y no vemos lo otro también estaríamos ante un problema entonces en este sentido también veíamos como si lo decía Nico recién alguna cosa me estoy repitiendo pero bueno era lo que tenía para aportar que bueno que sabemos que gran parte de las estructuras cognitivas la importancia que tienen los famosos primeros tres años de vida pero como la adolescencia aparece como la segunda el segundo momento en donde esto es muy importante y esto de la segunda ventana de oportunidad de que se está hablando hay otros autores que también a todo esto suman toda la parte de los impulsos hormonales o como juegan las hormonas también en todos estos procesos que es otra área también importante a traer por otro lado también es muy necesario poder poner en diálogo los resultados con los factores ambientales es decir lo cognitivo a su vez no sale de la nada no es que la cabeza está entre un tupper entonces la capacidad cognitiva se ve fuertemente afectada por los factores ambientales y yo lo pienso no sé para otras intervenciones cuando uno trabaja de repente con chiquines en situación de pobreza de calle que hoy comen y dentro de un rato no sé que hoy están vivos y quizás mañana no y uno dice bueno ¿cómo le vas a pedir que planifique? ¿cómo le vas a pedir que sostenga un sistema educativo? entonces acá pasa lo mismo bueno ¿cómo vas a si en realidad estas dimensiones de la imposibilidad de la autorregulabilidad también están tan vinculadas a cuestiones como la pobreza o sea el nivel socioeconómico lo cultural el acceso a un montón de cosas el género las orientaciones sexuales las identidades o sea cómo se abre todo un abanico lo étnico-racial también que es un debe que tenemos y que ha sido también de interés como poder más allá de que en el estudio se toma como poder profundizar en ciertos grupos después porque el estudio trae generalidades pero también después te permite focalizar en algunos casos bueno qué pasa con las mujeres con los varones y así y eso también da diferencias que son interesantes para tomar en cuenta y bueno ni que hablar que esto como decían es un proceso no es algo acabado es parte del inicio de una generación de estudios que estaría bueno poder seguir y para finalizar porque creo que ya está ya estoy en el tiempo nosotros este estudio era para presentarlo en marzo a nivel presencialmente por eso los libros lo mandaron por en comienda porque cuando estábamos haciendo esto no imaginábamos lo que nos iba a pasar en marzo y creo que no podemos dejar de pensar el contexto mundial que tenemos y cómo afecta todo lo que está pasando a todo esto es decir a los adolescentes a partir de más o se los encerró muchos de ellos siguen encerrados según los países en el momento en que más te querés separar de tu familia en el momento que más intimidad necesitas en esta segunda oportunidad te mandan para adentro y no puedes ir todos los días a la escuela y no puedes hacer un montón de cosas y no vas al liceo o vas cada tres semanas y tu mundo pasa por un Zoom entonces necesariamente esto va a afectarlos y esta ventana de oportunidad no la podemos ver desanclada de todos los coletazos que está teniendo los coletazos que está teniendo esta pandemia que sin duda son de aumento de las desigualdades sociales económicas y así como acá se veía bueno y lo vemos en otros estudios quizás como los indicadores más negativos o peores por decirlo de alguna forma en salud sexual y reproductiva se ven directamente correcionados las cuestiones desigualdades de género o esto cuanto más problemas tenés y por suerte son coherentes si sos más propenso a tomar riesgos y bueno te vas a iniciar antes no sé como para decir una cosa así o vas a ser más impulsivo bueno como todo esto si se afecta a nivel de la desigualdad y de la subjetividad y de las emociones todo lo que estamos viviendo creo que es importante poder ponerlo como contexto de futuras investigaciones estudio porque ni que hablar que esto va a afectar todo todo lo cognitivo lo emocional lo subjetivo así que bueno de nuevo muchas gracias por el estudio las felicitaciones y bueno y a seguir adelante muchísimas gracias bueno muchísimas muchísimas gracias a vos también Valeria por los comentarios y bueno vamos a a presentar a un amigo de la casa este a Juan Carlos Godoy que es profesor adjunto en la facultad de psicología de la universidad de Córdoba actualmente designado en la cátedra de métodos de investigación en psicología es investigadora adjunto en el CONICET trabaja en el instituto de investigaciones psicológicas de la universidad nacional de Córdoba y en el propio CONICET como director del laboratorio de psicología Juan Carlos también ha participado en el proyecto como dijo Alejandra desde el comienzo como mencionó en el NICO es parte como del equipo internacional de investigadores asociados y bueno por lo tanto conoce muy bien tanto el proceso y ahora nos va a hacer algún comentario sobre los primeros resultados así que adelante Juan Carlos y gracias por estar bueno gracias a ustedes por la invitación hola a todos y todas bueno yo voy a subvertir un poco el orden y no voy a hacer tanto énfasis sobre los resultados porque como les anticipó Nico hay una publicación que ya está disponible con mucha información al respecto sí quiero retomar algunos elementos conceptuales porque aparte esto es como una conversación retomada no hace mucho tiempo hicimos una actividad similar que tenía como escenario una muy populada aula mayor ahí en la querida facultad de psicología de la Odelar con Nico haciendo una presentación más extensa que la que hizo hoy así que casi que retomaré desde ahí y creo que esa presentación además está en YouTube así que si alguien quiere saber más o menos de dónde retomamos puede recuperar esa producción yo voy a coincidir un poco también con algunas de las apreciaciones que hizo Valeria y algunos comentarios iniciales tanto de Ale como Nico y además voy a hacer un enlace con una actividad relativamente reciente que tuvo lugar virtualmente también aquí en Córdoba con otro amigo también de ustedes un gran amigo un gran colega Lupicini Inigues estuvimos dialogando con Lupi hace muy poquitos días sobre los desafíos de la psicología entre paréntesis social hoy pero él si lo conocen se encaró el tema como si fuera los desafíos de la psicología totalmente no solamente el campo específico de lo social y quiero recuperar esa conversación porque se enlaza con varios de los conceptos y de las ideas que sobrevuelan este proyecto y este equipo de trabajo que tengo el placer de conocer desde hace bastante tiempo Lupi ahí planteó una noción de definir a la psicología como una disciplina transdisciplinar y eso generó algún tipo de ruido y le pedimos a Lupi que se explayara un poquito más al respecto y él entendía con ese concepto que era interesante para nosotros como comunidad de psicólogos y psicólogas entender que nuestra disciplina está abierta a una serie de contribuciones y que encara múltiples definiciones como ciencia natural como ciencia social y como una ciencia de la salud y traigo esto a colación porque este proyecto de alguna manera ayuda a pensar una psicología que no está cerrada sobre sí misma sino que justamente se abre no solamente teóricamente sino técnicamente y no solamente en términos de conceptos sino también en términos de recursos humanos se abre a otras disciplinas el ejemplo más llamativo es la propia figura de Nico ahí como alguien que todavía se dice a sí mismo que no es psicólogo pero cada vez es un poquito más psicólogo de lo que él quería me parece pero digamos es un equipo que refleja claramente esto es un corazón de psicología pero que ha ido adaptándose a los desafíos de este tiempo poniendo en tensión sus límites sus fronteras saliendo de lo que entendemos hoy como psicología social en sentido amplio y particularmente nuestra región que es una psicología muy comprometida con los problemas de nuestras sociedades y no teniéndole miedo a la vinculación a extender puentes con otros campos disciplinares dentro de la propia psicología y por fuera de la psicología eso no suele ser un patrón muy común en esta parte del mundo y mucho menos en la región más chiquita que comprende el río de la plata como diría el amigo Lupicinia y sin embargo este grupo lo refleja fielmente y este proyecto en particular incluso lo deja lo deja asentado por escrito prácticamente en sus primeras páginas es un proyecto que vincula las neurociencias con la psicología cognitiva con la psicología social con teorías sociológicas con concepción de derechos humanos y con elementos que sobrevuelan generalmente los estudios de población lo hace desde el punto de vista conceptual es decir uno puede encontrar ahí contribuciones teóricas muy específicas de cada disciplina y desde el punto de vista técnico perfectamente integrando además aspectos que generalmente solemos ver solamente en el laboratorio bueno acá el laboratorio sale en la calle ese es otro elemento interesante también de este tipo de trabajo que encara el equipo que lidera generalmente para nuestra región cuando pensamos en todo el esfuerzo que creo que Nico trató de transmitirlo a ustedes de la mejor manera posible todo el esfuerzo que supuso adaptar baterías que generalmente se corren en condiciones mucho más controladas mucho más tranquilas mucho más sencillas a aprovechar por otro lado capacidad instalada como pueden ser las aibalitas como le dicen a ustedes es muy interesante porque permite romper un poco la famosa noción de la torre de marfil de las investigaciones que se hacen un poco alejadas de las necesidades de las personas y llevar eso al territorio donde las personas en este caso los y las adolescentes están o al menos lo más cerca que se pueda esa es otra contribución sustancial de este trabajo la capacidad instalada para poder pensar investigaciones del propio grupo y de otros grupos porque eso también quiero señalarlo el grupo confió también en la generosidad de otros colegas han mencionado mucho al muy reconocido y respetado Lorenzo Steinberg nuestro equipo aquí en Córdoba pero además esa puerta de generosidad tiene como doble sentido la capacidad que han generado desde el equipo de Ale además de volver a hacer nuestros propios grupos también queda disponible para otros colegas de la región empezando por la propia casa con todo lo que eso implica así que eso también es otro elemento que yo querría destacar porque son elementos que están entrelazados la posibilidad de poder hacer investigaciones en territorio investigaciones en territorio que además integran distintas perspectivas en este caso no hay ningún problema absolutamente ninguno en trasladar aproximaciones experimentales o cuasi experimentales al territorio y dejarla abierta la puerta para integrarla con las actividades cualitativas de hecho esa es otra de las contribuciones del grupo de manera significativa en un mundo en el campo de las ciencias sociales en general e incluso en el campo de las neurociencias se empieza a notar un crecimiento muy significativo de los estudios con métodos mixtos como se le llama hoy este grupo ya avanzó sobre eso integrando esas perspectivas y dejando abierta la puerta para consolidar esa mirada esa aproximación en este problema o en otros que tengan que ver con temáticas similares así que eso también me parece que es importante recuperarlo otro elemento que querría destacar y que ya lo habíamos mencionado en la conversación anterior es la puesta en tensión del concepto de toma de riesgo o de decisiones arriesgadas en particular en relación a esta población quizás antes de eso me gustaría por ahí también llamar la atención sobre obviamente la importancia de presentar como lo mencionó Nico muy brevemente una mirada un poco más integral y no cerrada por cierto sobre qué entendemos por la adolescencia hoy esto también es muy importante y creo que es un marco de referencia que está comprendido dentro de de la literatura que maneja este grupo de trabajo este año además hemos tenido la oportunidad de revisar algunos de estos elementos teniendo a Nico y Gaby como alumnos en un curso que dimos para justamente para la comunidad de Godelard Nico recuperó ahí por ejemplo el trabajo de Susan Sawyer comisionado por The Lancet que todo esto tiene que ver con un grupo creado especialmente para justamente abordar la temática de la adolescencia en su conjunto en todas sus dimensiones y ese aporte esa definición que nos acerca a Nico no está exenta de discusión de crítica lo único que marca es que tenemos un denominador común aportado por diversas disciplinas las neurociencias son las que quizás han hecho contribuciones más sólidas al respecto pero por otra vez esas contribuciones también han servido para poner de manifiesto la importancia de seguir considerando la contribución de las miradas sociológicas o antropológicas es decir no tenemos una respuesta perfecta a la pregunta ¿qué es la adolescencia? pero tenemos una respuesta más integral que recupera los últimos desarrollos de las neurociencias y que no deja por fuera miradas de la sociología de la antropología o de otros campos de la psicología y eso también está presente acá y es importante recuperarlo y ahora sí vuelvo al tema específico del concepto de toma de decisiones porque esto yo ya lo había señalado la primera vez que lo escuché a Nico haciendo la presentación de este estudio y es poner énfasis en la parte positiva del proceso de toma de decisiones riesgosas sobre todo porque esta etapa es como una etapa diagnóstica para este grupo después vendrán desafíos más importantes que de alguna manera ya prefiguró Valeria que es habrá que poner en marcha algún tipo de intervención algún programa de prevención bueno ese tipo de diseños o ese tipo de dispositivos por lo menos por la forma en que lo está escarando este grupo seguramente van a partir de una noción muy diferente a la que generalmente se parte en la región y en el resto del mundo cuando se trabaja o se pretende trabajar sobre comportamientos riesgosos en adolescentes hacer énfasis en la positividad de estos comportamientos está bueno y ayuda yo creo potencialmente Stenberg creo que tiene un poquito más de experiencia al respecto ayuda potencialmente incluso a implicar mejor a nuestros adolescentes en este tipo de actividades y dispositivos que podamos imaginar romper un poco con el preconcepto que todavía sobrevuela en nuestras sociedades sobre adolescentes como rebeldes sin causa o particularmente aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad como irrecuperables este tipo de trabajo con este tipo de concepción me parece que es muy significativo por nuestra región porque les da una voz y una responsabilidad muy significativa y además nos obliga sobre todo a aquellos que están en la primera línea de trabajo ocupan adolescentes a cambiar la perspectiva de trabajo o la mirada sobre esas poblaciones así que ese es otro elemento que también me gusta destacar de esta aproximación y que espero que sea reproducida inicialmente en la región y después se siga sosteniendo porque todavía está muy incipiente el énfasis en esa mirada y lo otro que quiero destacar es la solidez metodológica esto yo ya lo había mencionado también en la oportunidad anterior no son muy frecuentes no solamente las temáticas y los modos de abordar estas temáticas en nuestra región y tampoco son y son menos frecuentes diría las aproximaciones tan rigurosas y más allá de que este grupo y más allá de que son amigos realmente lo que iba a decir es muy humilde en su percepción de las limitaciones que tiene el estudio y todo lo demás pero la verdad que más allá de las limitaciones es una metodología muy rigurosa la muestra será pequeña no será probabilística lo que ustedes quieran pero digamos en comparación con otro tipo de esfuerzos que se venían haciendo hay un salto de cualidad acá importante que hay que subrayar y que hay que recuperar en esa línea quizás un desafío que queda para este grupo y que además tiene otra dimensión en función justamente de lo que recuperó Valeria que es la coyuntura que estamos atravesando tenemos una generación de adolescentes que debería estar haciendo otra cosa y no estar confinados yo ayer estuve participando en un evento de la Asociación Argentina de Nutrición y una de las presentaciones era desarrollada por sociólogos colegas de España y su presentación se llamaba adolescencias confinadas es una preocupación compartida de un lado y el otro del Atlántico esta coyuntura ha impactado está impactando y va a impactar sobre diversos aspectos de nuestra población pero particularmente sobre la población adolescente la población adolescente normalmente tiene que estar buscando sensaciones buscando la novedad vinculándose afectivamente y físicamente con sus padres y todo lo demás y eso en este momento en muchas partes del mundo no se puede estar haciendo y va a tener un impacto seguramente más allá de que no lo querramos ver o algunas autoridades no quieran dimensionarlo o no se animen a dimensionarlo aún estamos más por ahí preocupados por dimensiones biomédicas y quizás hemos dejado un poquito de lado aspectos más bien de psicosociales que son significativos bueno esta generación este segmento de la población hay que recordar si no lo tienen presente los colegas de la sala seguramente que sí que 2.000 millones de personas en el mundo son adolescentes es como decimos en Córdoba un numerazo y son 2.000 millones de personas que están en este momento impedidas de desplegar lo que habitualmente desplegarían como comportamiento no quiere decir que el resto de nosotros no estemos afectados también pero ellos están en un momento de desarrollo en donde necesitan hacer un montón de acciones que por estas medidas que pueden ser de confinamiento total o parcial no se están desplegando entonces este estudio tiene un desafío de pensarse como un estudio que se va a tener que proyectar en el tiempo creo que alguna vez lo hemos hablado también con Ale, Nico y Gaby o sea hay que pensar esto más allá de los esfuerzos que suponga como una especie de estudio longitudinal que permanentemente vaya relevando información al respecto y que se combine con otras cosas porque como dije recién este diagnóstico este primer relevamiento no le cierra la puerta sino que justamente todo lo contrario abre posibilidades para pensar intervenciones me alegra escuchar algo ya había pispiado Ale en alguna comunicación informal conmigo que ya estén pensando en retomar algún dispositivo que ya ha tenido algún tipo de recorrida en terreno en alguna otra parte del mundo bueno nada hay una combinación ahí entre seguir relevante información con la herramienta y la metodología que ya tienen llevándolo a algo que está mencionado también al final del libro que me pareció que Nico no lo puso en el punteo final pero que tiene que ver justamente con una perspectiva de desarrollo hoy necesitamos estamos trabajando sobre la adolescencia hacer un esfuerzo de paso aprovechamos y no sé cómo es la expresión más válida para ustedes pero hacemos un mangazo le pasamos la gorra a la gente de Fondo de Naciones Unidas y de todo lo demás porque los estudios longitudinales son caros son costosos son necesarios son absolutamente indispensables en este momento y particularmente para el caso de problemáticas que tienen que ver con la adolescencia la comunidad internacional hoy está recomendando sistemáticamente tratar de sostener estudios longitudinales sobre los aspectos más sensibles que tienen que ver con esta población así que este grupo también tiene ese desafío a largo plazo ver cómo se va adaptando a esas condiciones y cómo obtiene los recursos necesarios para poder hacerlo cierro con dos cositas más porque no quiero abusar del tiempo más allá de que todo el mundo dice que soy un amigo de la casa pero todavía estoy juntando puntos para la ciudadanía uruguaya así que no me quiero extender cierro con dos cositas más uno es porque lo han mencionado varios de los colegas es idealmente ¿sí? porque a este proyecto le agarró también una transición un cambio de gobierno ¿sí? entonces idealmente y cualquier imprecisión me la disculpen porque ahí sí voy a hablar más bien de este lado del charco en nuestra región tenemos lamentablemente democracias muy jóvenes que no están muy acostumbradas a el tema de políticas públicas sostenidas en el tiempo y mucho menos a políticas públicas basadas en la evidencia ¿sí? así que es como un esfuerzo un poco titánico para este grupo en particular el tratar de aportar un granito de arena en esa dirección entonces quiero remarcar la importancia de que este grupo con este tipo de insumos y los que seguramente vendrán tiene una preocupación genuina por aportar a las políticas públicas en principio de Uruguay pero justamente por la calidad y las vinculaciones de este grupo también de generar réplicas en el resto de la región ¿no? por eso está bueno tener esto presente y ahí si estuviera en un auditorio preguntaría si en la sala hay algún político o alguna política justamente para empezar a tender puentes ¿no? entre lo que se hace desde la academia y en particular desde en el caso de ustedes la única universidad pública que tienen y por eso también la importancia del lugar que tiene este grupo en la contribución genuina al diseño de políticas públicas y a la evaluación de las mismas ¿sí? ojalá esto vaya por esa línea y el último punto que quería tocar y con esto cierro es también lo que este grupo tracciona en términos de formación de recursos humanos porque eso no se ve en el informe eso quizás no le interesa un decisor de políticas públicas pero estoy seguro que a Ale que tiene ya muchos años y muchos proyectos algunos concretados y otros quizás en proceso de concretarse dentro de la Facultad de Psicología de Belar le queda mucho más claro es fundamental seguir formando recursos humanos en temáticas que sean de interés para la región y en metodologías y en marcos teóricos y en modos de trabajo que sean los más adecuados para nuestros países para nuestra región creo que este grupo en eso viene haciendo un trabajo muy muy interesante yo cada vez que vuelvo a vincularme con ustedes veo que los nombres crecen las filminas hay que agregarle más filminas y qué sé yo o sea que demuestra que el grupo es dinámico el tema no solamente es interesante sino que también se trabaja de manera adecuada por la forma de organización que tienen ustedes eso además impacta en el grado ustedes dentro del videito que mencionaban al principio mencionaban que muchas de estas cosas van a la materia obligatoria que tienen de género y porque lo sigo además del vínculo sé que tienen una agenda muy activa de trabajo dentro puertas adentro de la UDELAR y desde la UDELAR hacia afuera que eso es fundamental entonces en ese punto también quiero cerrar simplemente destacando la importancia que tiene esto en la formación de jóvenes recursos humanos en principio de psicología pero quién sabe quizás así como Ale traccionó a Nico eventualmente en cualquier momento tengamos más sociólogos sociólogas antropólogas antropólogas y alguien más de alguna otra disciplina sumándose a un equipo de trabajo que aborda un tema integral sensible y de mucha importancia y nada de mi parte felicitaciones a todos y todas por este esfuerzo y ya me estoy anotando para la próxima actividad del próximo producto que seguramente va a salir de este grupo maravilloso de nada gracias muchas gracias Carlos Juan Carlos por las palabras bueno yo estoy maestro de ceremonia tendría 150 cosas para decir pero voy a comportar como maestro de ceremonia lo único que han preguntado por ahora en el chat es dónde se consigue el libro pero ahora sí sería el momento de abrir el espacio para las preguntas que pueden ser un poquito más sobre los contenidos hay un delay importante entre esto que estoy diciendo yo y cuando lo vayan a recibir en YouTube así que tenemos digamos un par de minutos en el que si quieren comentar alguna otra cosa para empezar cómo consiguen el libro sería bueno más allá del PDF que es la pregunta que ya está instalada ¿no? mientras aparecen otras preguntas ¿por qué? bien más allá del PDF ¿qué significa? ¿que quieren el libro en papel? sí me imagino que sí el PDF ya está disponible en la web del programa derechosgénero y salud punto psico punto edu punto uy está allí en la versión PDF y también va a quedar colgada la actividad esta YouTube para que aquellos que no pudieron verla de manera sincrónica para que la vean cuando tengan tiempo el libro bueno en principio no es un libro es un libro de acceso abierto digamos no es un libro que tenga costo hicimos una distribución a instituciones organizaciones no gubernamentales instituciones gubernamentales y agencias del sistema de Naciones Unidas que han participado directa o indirectamente durante estos años con el proyecto hicimos una distribución de ejemplares a estas instituciones y a su vez está disponible en la biblioteca de la facultad de psicología y bueno tenemos algunos ejemplares en el programa que nos quedan de reserva pero básicamente les diría que va a ser a través o de las bibliotecas de la facultad o a través del formato PDF porque no es un libro que está en venta en las librerías es un libro gratuito de acceso abierto y bueno y en la medida que no tenemos equidades presenciales también es cierto que es bastante más difícil para nosotros poder distribuirlos como lo hemos hecho otros años en los encuentros universitarios donde siempre estaban nuestros libros para que la gente se los pudiera llevar pero bueno en este caso eso no va a ser posible y no sabemos si va a ser posible en el primer semestre del año que viene así que lo otro que quería informar que me parece que es importante que lo sepan y esto es para la comunidad angloparlante que tenemos una traducción del libro en inglés que va a estar disponible también en formato PDF en las próximas días va a estar semanas antes del fin de año va a estar disponible online para aquellas personas de angloparlantes digamos y que por lo tanto nos interesa difundir lo más ampliamente posible este material más allá de que estamos trabajando también en la en la elaboración de artículos científicos para la presentación en revistas científicas que es otro auditorio digamos la idea nuestra que podamos comunicar este proceso y estos resultados a distintas audiencias y a distintos interlocutores como decía Juan Carlos es muy importante las estrategias para enlazar el conocimiento científico con las políticas públicas esto implica traducir el conocimiento un lenguaje que sea accesible en el sentido que sea decodificado por actores que son tomadores de decisión y que no tienen por qué conocer detalladamente o comprender detalladamente los lenguajes técnicos académicos o científicos que es otro lenguaje es otra lógica pero sí también queremos comunicar a nuestros pares del ámbito académico y científico lo que hacemos cómo lo hacemos y con qué resultados pero también hay una traducción del conocimiento a profesionales de la salud que también basan sus prácticas en las mejores evidencias o quieren hacerlo y por cierto que hay un esfuerzo aún mayor que tiene que ver con cómo comunicamos esto a la comunidad de adolescentes en general que eso exige a quienes hacemos investigación y nos importa que el conocimiento esté disponible efectivamente y sea de acceso democrático esto nos exige traducir a distintos lenguajes los conocimientos que vamos generando y es un aprendizaje también para nosotros como investigadores desarrollar estas habilidades de comunicación y de traducción de un lenguaje que a veces puede ser muy árido como es el lenguaje de los diseños metodológicos y de cómo llegamos a los resultados a un lenguaje de acceso abierto digamos en el sentido de que las personas puedan familiarizarse con este conocimiento y se lo puedan apropiar y lo puedan utilizar y este es un desafío para la ciencia en su conjunto y nosotros en ese sentido nos sentimos parte también de ese reto así que bueno esto en términos de comunicación de resultados y en términos de publicaciones para darle un marco general no sé Pablo si hay alguna pregunta si mira me puse a chatear porque era la manera más fácil me conecté lo que están preguntando que tiene que en realidad tiene que ver con algo que planteó Juan Carlos no es tanto sobre contenido sino sobre proyecciones es si se ha pensado y la verdad que no lo hemos pensado pero ya doy la respuesta si se ha pensado en la posibilidad de crear un posgrado en adolescencia y salud sexual y reproductiva en adolescencia y salud sexual y reproductiva pensado lo hemos pensado en salud sexual y reproductiva pero no en adolescencia y salud sexual que incluiría adolescencia pero no sería solo adolescencia pensado lo hemos pensado sí salud sexual y reproductiva sí pero en principio de eso a ver si están preguntando algo más después no quiero ser mezquino hay muchas felicitaciones en el chat me parece muy bien que las digas también les voy a decir que es parte de la cosa es parte de la cuestión hay felicitaciones de parte de muchas personas este de diversos lugares varios personas las conocemos y por el momento yo te diría que en preguntas nada más bien yo quise hacer un comentario breve y no sé si Nico quiere decir algo más o Gabriel se tuvo que retirar porque tenía una reunión también nos había avisado primero agradecerles muchísimo a Valeria y a Juan Carlos sus comentarios porque para nosotros son dos colegas porque ambos son psicólogos además en este caso puedo decir colegas en el sentido más estricto del término son dos colegas con quienes trabajamos hace mucho tiempo y a quienes respetamos por sus contribuciones por su compromiso con el trabajo y por su rigurosidad entonces este en primer lugar agradecerles esto grame antes en segundo lugar porque hay una pregunta capaz que es interesante bueno dice cómo podemos incorporar madres y padres los resultados de este estudio y eso ya te da pie además por eso como es un centro es un centro este bien bueno gracias por la pregunta ahora voy a eso entonces voy a ir con mi segundo punto que llega con los retos y ese es parte de los retos así que articulo yo creo que hay una cuestión que señalaban creo que los dos de distinta manera pero que me parece que tiene que ver con esto de de cómo primero traducimos esto en intervenciones ahí tenemos un desafío muy importante que conjuga la investigación con la innovación en términos de de generar intervenciones basadas en evidencias y que este sean de utilidad no solamente para para nuestro país sino para otros países de la región de contextos culturales similares este yo muchas veces he dicho y esto quienes algunos compañeros saben este lo he señalado más de una vez este que muchas veces tenemos unas prácticas en en este campo y en Latinoamérica de desarrollar intervenciones de manera más artesanal digamos que me parece que tienen valor porque son intervenciones que de alguna manera permiten explorar un campo pero son insuficientes necesitamos desarrollar intervenciones que se puedan sostener argumentar y definir en el mejor conocimiento disponible y que a su vez sean monitoreadas y evaluadas en sus resultados y en sus procesos en ese sentido yo creo que nosotros tenemos dos retos por lo menos dos retos uno que es que efectivamente todo este esfuerzo que hemos hecho es un esfuerzo que hay que aprovecharlo más ciertamente tenemos 40 computadores programadas con todo este esfuerzo que contaba Nico ya ha hecho que eso significa que nosotros podemos seguir recogiendo datos y poder tener más información más casuística y eso va a ser muy importante eso por un lado por otro lado tenemos un otro reto que tiene que ver con cómo los resultados que vamos obteniendo los traducimos en intervenciones que puedan ser de utilidad para el sistema educativo para el sistema de salud para otras políticas sociales que y para las familias los propios adolescentes y los padres y las madres en ese sentido decirles que ese es un reto que nosotros identificamos y que está dicho como decía Juan Carlos en el libro y que todavía en base a estos estudios no hemos aún en esta línea trabajado en el diseño de intervenciones si empezamos a trabajar en el diseño de una intervención que es una intervención y una investigación que está asociada a este proyecto pero que es esta vertiente de la toma de las decisiones de la psicología social de la teoría de la acción planeada que es el estudio que es una intervención y una investigación es la adaptación y la validación del proyecto If I Were Jack para Uruguay que es un proyecto liderado por la Universidad de Queens en Irlanda del Norte en Belfast con la profesora María Lojan y su equipo y que con este equipo venimos trabajando en un proceso de aceptabilidad desarrollo y validación del proyecto para Uruguay en un acuerdo que hemos logrado un acuerdo amplio con la ANEP con la RAP Metropolitana de ACE con el INAU y con la Intendencia de Montería de la Secretaría para la Igualdad de Género como actores gubernamentales interesados en la instrumentación de este proyecto hemos trabajado fuertemente en ese proyecto durante este año y es un proyecto que es también de largo aliento como es este que acabamos de presentar y que incluye especialmente una intervención que incorpora el papel de los padres y de las madres en el trabajo con sus hijos para la toma de las decisiones entonces también obviamente el papel de las instituciones educativas del sector salud sin pensar esto de una manera no solamente intersectorial sino también incorporando el papel de las familias esta es una intervención que está en proceso de desarrollo y que también al igual que este otro proyecto que presentamos en el día de hoy forma parte de esta línea sobre toma de decisiones sexuales y reproductivas de la población adolescente que nos interesa muy especialmente continuar desarrollando en los próximos años y bueno yo en base a esto no sé si hay algún comentario más Pablo no sé si Nico quiere decir algo más en el chat no hay más comentarios o sea que si quieren podemos ir cerrando Nico capaz que decir brevemente Pablo si me permitís que en realidad esta es una investigación sobre comportamientos sexuales y sobre salud sexual y reproductiva pero digamos que la investigación en toma de decisiones tiene aplicaciones en un sinnúmero de campos que tiene que ver con la salud con todo tipo de morbilidades y comorbilidades incluso con la vialidad y con el tránsito el cual Uruguay viene transitando por un proceso súper interesante de disminución del impacto que esto tiene sobre todo en las poblaciones más jóvenes pero digamos que el marco teorio que utilizamos incluso los instrumentos que utilizamos son susceptibles de ser aplicados en los más diversos campos eso para empezar y después lo que hemos visto creo que Juan Carlos también lo ha visto está digamos dentro o más por dentro de este campo en particular de que hay un sinnúmero de iniciativas en todo el mundo que intentan integrar a los educadores a los maestros a los padres incluso hay muchos libros de difusión general de libros para el público en general de difusión yo creo que casi o cada uno uno de los neurocientíficos más importantes en este campo los que están en el top ten por lo menos todos tienen su propio libro o dirigido a los padres o dirigido a los maestros o dirigido a cómo criar los hijos y creo que ahí tenemos una posibilidad también interesante de pensar en una platea mucho más amplia que pueda acceder a estos temas de una manera más digamos más no sé más abordable más didáctica más divertida porque en realidad la gente tiene hijos todos yo no pero todos ustedes tienen hijos muchos de ustedes tienen hijos tienen sobrinos esto es un aspecto que atraviesa la vida social de todos los días y otra cosa que les quería comentar es que también estamos pensando hemos hecho un relevamiento de iniciativas de intervenciones sobre toma de riesgos que está bastante avanzada en particular estamos trabajando en un artículo sobre eso que releva unas 30 iniciativas que son intervenciones específicas para reducción de toma de riesgos y de autorregulación existen bastantes en el mundo con diferentes suertes con diferentes resultados pero muchos se pueden trasladar aquí y después sobre todo en tema de influencia de pares y estilos de monitoreo parental también estamos trabajando en una línea en el programa que es sumamente interesante porque no solo nos permite ver digamos cuál es la dinámica de los comportamientos y la toma de decisiones en presencia de pares sino también como los padres y los educadores pueden pensar nuevas estrategias para no solo entender lo que pasa en la adolescencia a veces pensamos que lo entendemos pero no creo que lo estemos entendiendo del todo y también para generar escuelas de padres o Juan Carlos en su curso también habló bastante de eso pero escuelas de padres o hablar más de los estilos de monitoreo parental me parece un aspecto fundamental para concluir para empezar para empezar a difundir esta noción y esta perspectiva sobre la toma de riesgos en la adolescencia muchas gracias parte del equipo así que agradeciéndole la participación a todos y a todas y a la audiencia que está viendo en vivo y a la que verá luego a demanda estos contenidos y como siempre los contactos para el programa los tienen es un programa de puertas abiertas cualquier consulta de cualquier índole de cualquier público sea público general sean políticos como decía Juan Carlos sean académicos o estudiantes el programa siempre de alguna manera va a contestar y vamos a ponernos en contacto así que muchas gracias a todos perdón ya que estamos porque a mí me escriben algunos docentes acá por whatsapp de repente podemos pasar un chivo del curso de redes sociales ya que está conectada con intereses ya que estamos vamos a hacer un curso para docentes de todo el país son 90 cupos sobre redes sociales y sexualidad o sea la sexualidad y redes sociales que empieza la semana que viene la inscripción ya está abierta en facultades de psicología por el lado de formación permanente pero más allá que está en facultad radicada en facultades de psicología y obviamente está abierto para psicolos el público principal que está dirigido es a docentes de todo el país de todos los subsistemas pero ese es otro proyecto que es el de redes sociales pero está bien pasemos el chivo pasemos el chivo está bien también con apoyo del Fondo de Educación de Naciones Unidas que es un don pero si estará interesada que ni me acordé que era con apoyo nuestro y tenía que lo pasar muy bien bueno muchas gracias entonces a todos muchas gracias a todos ha sido un placer pasemos y un placer y